Mi nombre es Carlos Mauricio. Yo soy de El Salvador, de un pueblo del occidente, de El Salvador, que se llama Huachapán. En 1980 me fui a México y estuve en México por tres años. Hice mi maestría en ciencias y cuando yo me gradué, pues yo era maestro. Yo venía de México, a San Salvador, por ejemplo, a dar informes de lo que yo estaba haciendo en la Universidad de Yucatán, en Mérida, donde yo estudiaba. Y me daba cuenta que la guerra en El Salvador era terrible, que estaban asesinando mucha gente. Y allí también me di cuenta que estaban asesinando a mis amigos, compañeros de estudio, estudiantes, trabajadores, gente que yo conocía. En ese momento, el ejército salvadoreño tiene un plan de exterminio. Tiene gente escogida en listas e identificada para ser eliminada. La idea era eliminar la oposición, pero de una manera brutal, de una manera a través de la represión. Radio Venceremos, voto oficial del Frente Parabundo Martí para la Liberación Nacional inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical. Rafael Arcesabla está compuesta por cuatro batallones. Batallón comandante Mario Chamagua. Batallón comandante Francisco Martínez. Batallón comandante Agustín Chicas. Bueno, gracias por prestarme el carro y la casa. De nada. Ah, ¿sabes a quién visto por ahí? ¿A quién? A la María. ¿Cuál María? A María de Los Ángeles, allá del pueblo. Si no te hagas. ¿Y crees que esté organizada? Ay, papito. Ahí mejor ni te le acerques, papá. Esa dicha anda metida en cosas raras. ¿Y dónde la has visto? Allá en la parada de buses siempre anda por ahí. Pero, papito, seguí un consejo de lejito, papá. Las cosas no están buenas. ¿Te acuerdas de Luisa? Sí, aquella flaquita, bonita. Cabal. Hace rato desapareció. Ya la gente la está dando por muerta. Así que mejor ni la miré, papá. ¿Oíste? Qué cabrón. Bueno, aquí están las llaves de la casa, las llaves del carro. Bienvenido a su tierra. Gracias, Antonio. Ahí te llamo el lunes para que vayamos a visitar al rector. ¿Sí? Bien. Bueno, descansado. Nos vemos el lunes. Dale, pues. La verdad que me hubiera gustado que estuvieran ahí. Es bien bonito. Es que dice que es chulo. Bastante. ¿Pero por qué te viniste? Oye, acaba de venir el hombre y ya me están echando. Ajá. O cállate. No, fregues. No le digas si o si ha crecido. Que esté solo fregando, ¿qué pasa? Mira, yo me pude haber quedado. Me hubiera sido bien fácil quedarme, pero los extrañaba bastante a ustedes. No, yo también te extrañaba. Oye, ya va esta. Ya va esta yo, ya va. Oye, a mí sí me hacía falta. Oye, pero hasta el marido no te hacía mucha falta. Sí me hacía falta. Usted solo peleando pasa, no cambia. Sí, regañarlo. ¿Eh? Como que ya llevé el papa, ¿no? Ay, pero deben de aceptar que lo que hice les quedó bien rico. Sabroso. Sí, sí. Sabroso, sensacional. Yo sabía que si te ibas a vivir vos solo, ibas a aprender. Sí, no, yo pensé que te hubieras hecho mexicano con esos tacos. Bien, podríamos poner una taquería. Ay, ya vas de biznero. Bueno, y vean, pones el pisto y que este lo atienda. Ahí está. No, este se va a quedar con el pisto. O se come toda la comida con Arturo. También. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien, todo bien. Hola, Vero, ¿cómo está? Ingeniero, ya vino de México. Pues sí, mire, ya ves que ya está. ¿Cómo le fue? Pues bien, aquí a dar unas observaciones de la maestría. Sí, sí. Avísale al doctor, por favor. Aquí estamos. Señor rector, aquí están los ingenieros. ¿Cómo? Sí. Ahorita viene el recaudo. Muy buenas tardes. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. ¿Cómo le va? Fíjese que traía aquí unas observaciones para la maestría. Entonces, quería, pues, si la podíamos discutir. La vamos a discutir. De hecho, yo traía ya también para usted todo el manual de procedimientos para poder implementar una maestría. El señor fiscal está a disposición de ustedes. Lo va a apoyar en todo lo que sea necesario. Hoy no los puedo atender. Acabo de recibir una llamada del ministro de Hacienda. Estamos negociando un aumento del presupuesto. Jorge, un gusto. Bueno, muchas gracias. Un gustazo. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Gracias. Mañana, pues. Mañana, papá. Nos vemos, bueno. Adiós. ¿Por qué me dijo Antonio que no buscara a María? Está loco. Así es lo que más quiero hacer. Hoy me voy a ir a otro lado. Me voy a poner en el otro lado de la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a poner en el otro lado de la calle. Yo voy a poner en el otro lado de los altos. María María Deja de seguirme Y no me llames María ¿Qué acaso no me quieres ver? No es eso, Mauricio Solo no quiero que te metas en problemas por mi culpa Tomémonos algo Anda a mi casa He estado pensando en vos todo este tiempo Sabes que también te extraño Pero no quiero que te metas en problemas ¿Vivís en la misma casa? Sí Te espero mañana a las seis y media puntual Está bien Llegaré a las seis ¿Quieres que te lleve algo? Solo las ganas de estar conmigo Qué fregas, ándate mejor ¿Qué? ¡No! 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 Y básicamente eso Vivía cerca de la U México es bien bonito Me imagino Deberíamos de ir En diciembre son mis vacaciones ¿Sabes, Mauricio? Que por vos sos violenta el código de seguridad Estás loca, María Relájate Que por vos sos violenta elкрет Como si zarabanzate Mucho Pero más Delante Test Más Tendrοι No me gusta la oscuridad ¿Y qué es eso del mejoramiento genético? Bueno, es algo muy parecido a hacer crecer nances al tamaño de una naranja Tonto No me gusta la oscuridad A mí sí, pero ella está tan brillante que no sé si me gusta Tengo que irme ¿Pero por qué? Ya es tarde ¿Vos sabes que te puedes quedar? Pero es que no traje ropa No me lo vas a creer, pero guardé la maleta que dejaste la última vez ¿En serio? ¿Todavía la tenés? Sí No Bueno, qué bien porque hoy me la voy a llevar Pero es que no te vas a ir hoy Ah, no, ¿y quién dice que no? Yo digo que no ¿Quién dice? Yo No No Me apreses el baño No quiero baño Dale Ahí, ahí toallas Tú Número Tú Te amo Tú Me Tú 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 Y Tú Tú ¡Gracias! ¡Gracias! Es Cobra. Aquí Cobra. Reportando que hemos detectado movimientos sospechosos... María, ¿qué pasa? Movimiento sospechoso en el gallinero. No maten a las gallinas. ¡Traiganlas vivas! ¡Copiado! ¡Nosotros no hemos hecho nada! ¡Cállate, viste rápido! ¡Apúrate! ¡María! ¡Vecino! ¡María! ¡Cállate todo, joder! ¡Corre! ¡Corre! ¡María! 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 ¡Corral sin gallinas! ¡Corral sin gallinas! ¡Corral sin gallinas! Así es. Soy Ricardo Martínez y yo voy a estar acompañándolos todo este ciclo. Así es de que yo voy a estar asignado de hacer los grupos y recibirles los trabajos de ex-aula. Entreguen sus zonas, por favor. Y nos vemos a la una. En el laboratorio. En punto. Mira, aún no te conozco. Este, poneme tu nombre aquí, por favor. Gracias. Bien pocos escribieron esta materia. Pues así como está la situación es para menos. ¿Qué desea el señor? ¿Así que vos sos el que estuviste en Cuba? ¿En qué le podemos servir? Ignorarlos. Estos siempre vienen a joder aquí. Terminemos de arreglar eso, Ricardo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Voy a circule, señor. No, pero es que este del carro... Circule, señor. Circule. No, no. ¿Y cómo te sentís hoy que te presenté frente a los alumnos? Me sentí un poco nervioso, la verdad. Sentí que hasta me temblaban las piernas. No, hombre, tranquilízate. Así se siente el inicio. Vos has estado viendo a María, ¿verdad? Madre, te estás metiendo en camisa de once varas. Ahorita mismo te están abriendo el carro. ¿Le están abriendo el carro? Sí, hay tres majes que te están botando todo. Yo traté de impedirlo, pero... Necesitamos nosotros hacer un registro fotográfico de todo lo que ha sucedido. Estos cabrones no respetan ni a los docentes. Si quiere también hoy puede irse a mi casa. Gracias, Ricardo. Lo voy a tomar en cuenta. No, no. 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 Te he! Necesitamos a la pared. Pequeño. Tocorino. Te he que te he que, Los dos. ¡Suscríbete! No, después voy a ir a comer. ¿Sabe que esa es la copia? Eh, sí, lo tengo, pero... ¿Ese es el nuevo libro? Sí, pero solo le puedes sacar copia. O sea que no es todo. No, pero nos pueden ayudar las copias del siglo pasado. Yo solo saqué la fórmula. Yo solo tengo unas cuantas cosas, pero tenía entendido que no iba a venir una vez de salir a la doctora. ¿Y ustedes saben qué habrá hecho el ingeniero para que lo quieran joder? Solo que lo han confundido con él. Ajá, a saber en qué anda metido ese viejo. Pero ¿y cómo se adora el penapino que anteayer? Además es de mi pueblo, es bien tranquilo. Eso no tiene nada que ver. Cuando el río suena es porque piedras trae. Por algo lo han perdido. A la universidad no les gustaría que les hicieran eso, ¿verdad? Pues sí, pero aquí en la universidad está llena de rojo. ¡Ey, mágica! ¡Ey, mágica! Así se ponen, ¿verdad? Hay bichas, deténete ahí. Mira, la verdad que vos sos alumna del coloradito ese. Del ingeniero. Sí. ¿Qué ingeniero? Esa más no es nada. Mira. Decíle una cosa, Ale. Ingeniero ese. Decíle que los ladrones le desmantelaron su casa al pobrecito. ¿Oíste? Preparen las cosas para el laboratorio, por favor. Y acuérdense de traer su gabacha. Es por cuestión de seguridad. Ingeniero. Acaban de catar su casa. ¿Mi casa? Sí, los hombres que vinieron hasta mañana me dijeron que habían sacado todo. Pero no te hicieron nada. Bueno. Bueno. Entonces, yo me traigo la solución. Gracias. ¿Se ha? Ey, disculpá. ¿No me veas a la cara? ¿Verdad que vos sos... ...el jefe del Rojito S? ¿El Rojito? No, no sé de quién me hablas. Nosotros tenemos un ingeniero aquí. ¿Ingeniero? Sí, el más jefe que acaba de venir de Cuba. El Rojito. Lo que yo sepa fue a estudiar una maestría en México. En Cuba y además es ingeniero. Ya te dije que ese no es ingeniero. Puta, ¿y mis clases? Yo no tengo nada que ver en esto. Vos no sabes, se anda metido en babosadas. Quitate, mejor. Ni vos tampoco sabes nada. ¡Cállate, metido! Quitate. Siempre, estás económico. Qué dramático. ¿Vos estás bien? Dentro de lo que cabe. Pero fue... Me asustaron mucho. No se hicieron nada. Ay, qué feo. Bueno, no, no, ya pasó. Todo me tiembla. De investigar bien pueden, porque creen que la maestría le ha ido a sacar a Cuba. Pero esa es paja. Yo creía que sí le ha ido a sacar a Cuba. No, no, la sacó en México. Sí, en México la sacó. Y entonces, ¿por qué están diciendo que fue en Cuba? Por eso son lo que son, porque no entiendo. Ricardo. ¿Qué le pasó a él? ¿Dónde está Mauricio? ¿Quién le hizo esto? ¿Dónde está Mauricio? Se acaba de ir para la casa porque le avisaron que también se metieron los ladrones. No, 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 no. Le dije que no se moviera de aquí. No es que puede ser una trampa. Vamos a ver si le ayudamos. Y yo quise volver al edificio de la Facultad de Ciencias Aeronómicas donde yo consideraba mi seguridad. Pero cuando yo quise volver, entonces otros tipos armados con fusiles M16 me cerraron el paso. Ahí me di cuenta que una unidad especial del ejército, que entonces le llamábamos Escuadrones de la Muerte, habían venido por mí. Yo me asusté muchísimo. Pero cuando me asusté también, la adrenalina se me subió. Y entonces, cuando yo retrocedo, asustado porque los tipos me han cerrado el paso, el tipo que está en el suelo me agarró el pie. Pero ya nada me podía detener. Ya la adrenalina se me había subido y nada me detenía. Parasen, parasen, parasen Ven, ven Al solo, al solo! ¡Al solo! Al solo! ¡Vamos! ¡Al suelo, vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¿Qué? ¿Se han enojado? ¡Qué buenísimo! ¿Qué? ¿Van a hacer algo? Ya, va. ¿Cuál es el chiste? Joli, ¿qué hacemos? Yo quisiera ayudarlos, pero no puedo. Mi papá es militar y no quiero que lo jodan. Pero, pero... Puedo darles mi apoyo moral, aunque sea... Yo puedo... Yo puedo avisarle a su familia. Aparte que conozco bien a su hermano. Yo puedo redactar el comunicado para la radio, si quieren. Dale. Miren muchachos, para mí que deberíamos ir a tutela en legal. Y de un solo le decimos a Rector que nos acompañe, así de simple. ¡Démole, pues! ¡Vaya, démole! ¡Pagámosle, pues! Yo te quiero ver a vos, a ver si vas. Pero decíle a tus compañeritos, ¡organicémonos, pues! Ellos iban, ¿verdad que sí? ¿Ustedes me pueden? ¡Ah, se culera! ¡Vos, sos el cobarde! ¡Dale, píjense! ¡Son pollitos! ¡Ay, mirad, ya te vas, ve! No me date. Yo no tengo nada que hacer aquí. ¡Sos el cobarde! Además, si no tienen nada que hacer... ¡Sos el cobarde! Si no tienen nada que ver el profesor, que lo saquen. Ese maje es peligroso. Así que yo sugiero que mejor nos alejemos de él. Se cree rico. Ya se hubiera ido a tu universidad. Hace años que se hubiera ido. Creo que mejor vamos a hablar con el rector, tal vez hacemos algo. Sí, vamos, vamos, vamos. Tenemos que hacer algo. Vamos. Vamos a hacer algo. Me llevan, me empujan, me meten a la camioneta y ahí me esposan, me esposan y me ponen una venda. Y ahí, estando yo ahí, se va el carro con rumbo desconocido. Yo sabía que me iban a asesinar. Yo sabía que mi destino era que me iban a asesinar porque yo ya había visto, cuando venía a San Salvador, que a la gente que los capturaba, que el ejército salvadoreño capturaba, al día siguiente estaban asesinados. Entonces, yo sabía que a mí me iban a matar también. Yo sabía mi destino. A mí me iban a asesinar esa tarde o al día siguiente. Yo sabía que cuando el carro en el que me llevaban, yo sabía que cuando estuviéramos en las afueras de San Salvador y que yo pudiera ver los árboles, porque a través de la venda, aquí en este espacio del pómulo, me dejaba ver, a través de la ventana del microbus, podía ver yo los edificios. Yo sabía que cuando saliéramos de San Salvador, yo sabía que me iban a asesinar. En el momento que yo fuera capaz de ver árboles, que estábamos ya afuera en San Salvador, allí me iban a asesinar. No. 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 Pero pasó el tiempo. Pasó el tiempo y no me mataron. Entonces, en la medida que pasó el tiempo, me di cuenta que en realidad no me iban a matar. Que me estaban llevando a otro lugar, a una cárcel clandestina quizás. Yo no sabía, yo estaba vendado y esposado. Hay un momento en que yo quise escaparme. Hay un momento en que yo quise abrir la puerta porque estaba esposado para enfrente. Yo quise abrir la puerta y salirme, pero un tipo que estaba ahí en el microbus, me estaba vigilando. Entonces, no pude, no pude escaparme. ¡Mi nombre es Luisa Ríos! ¡Soy Mauricio! ¡Mauricio Flores! ¿Y este quién es? Este es el cubano. Yo no soy cubano, yo no soy cubano, no soy cubano. Es mejor que cooperes, ¿oíste? Si no, te vamos a quebrar. Lo mejor en este tipo de casos es tener paciencia y no se preocupe. Ahí viene la doctora. ¡La doctora, doctora, doctora! Disculpe, yo soy Antonio. Vengo por el caso de Carlos Mauricio. Carlos Mauricio, no. Es el caso este del profesor que raptaron en la universidad. ¿Y ustedes son familia, conocida de él? Sí, nosotros somos los hermanos. Un fino, Rosy. El hermano mayor. ¿Y yo que soy el jefe de él? Bueno, si gusta pasan ustedes dos a mi oficina para ponerme al taxi. Gracias, gracias, doctora. Siéntese. Gracias, doctora. Gracias. Cuénteme, ¿cuándo desapareció el profesor? Fue ayer por la tarde en la universidad y, pero, mire, aquí está todo con los detalles del caso. Mauricio es un buen muchacho. Bien sano. Vamos a proceder de inmediato. Vamos a solicitar el recurso de Avias Corp. Gracias, doctora. Mire, lo que le interesa más es lo que me preocupan los familiares que quieren saber dónde está y cómo está. No se preocupe. Confiemos en Dios en que su hermano va a aparecer pronto. Primero Dios. Gracias, doctora. Confiemos en Dios. Gracias. Vamos, Rosy. Gracias, doctora. Decidnos quién es su jefe, pues. Antonio. El que me dio de comer cuanto más lo necesitaba. No, 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 no. Yo no digo el profesorcito ese que te dio de hartar cuando lo necesitabas. Te digo el guerrillero. Yo no soy guerrillero. Antonio no es guerrillero. Ayúdate, hombre. Ayúdate. Pero me preguntaban cosas que yo ya sabía. Cosas elementales. El tipo me dijo, ya sabemos todo de ti. Te hemos seguido durante un mes. Entonces yo le dije, magnífico. Porque si ustedes me han seguido durante un mes, ustedes saben que yo no participo en ninguna actividad guerrillera. Claro, el tipo me estaba mintiendo. El tipo me estaba queriendo sacar algo. Pero cuando yo le digo, magnífico. Si me han seguido por un mes, saben que no participo en nada. Entonces el tipo se desconcierta. Porque no hay que hacer. Él creía que yo le iba a contar. No, no, no. No. Yo siempre tenía una línea de hablar firme. Yo no participo en la guerrilla. Yo nunca he participado en la guerrilla. Cuando ellos me preguntaban a mí, ¿en cuál organización guerrillera tú participas? Pues como nunca he participado en ninguna organización guerrillera, nunca, jamás. No, 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 no. Siempre. No, 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 no. Siempre. No me importaba lo que me dijeran. Yo siempre dije que no. No, capitán. Si usted tiene acceso, puede ayudarnos. El profesor Mauricio es un buen profesional que no se mete en nada. Créame, doctora, que si yo sé algo de su muchacho, se lo haré saber. Y qué casualidad que nadie se mete en nada y todos los días hay un montonazo de muertos, ¿verdad? Capitán, por favor, ayúdenos. Antes de que sus colegas mexicanos le hacen una campaña para liberarlo. Que lo haga. Mire, doctora, me está llamando mi jefe, así que si sé algo de su muchacho, se lo hago saber. Eso está muy amable, capitán. Qué asco. Y sobre todo me empezaron a pedir información sobre mi participación en la guerrilla. Y quiénes eran mis compañeros en la guerrilla. Información tenía muchísima. Información, yo conocía mucha gente que participaba en la guerrilla, compañeros míos de varias organizaciones. Pero también me di cuenta de que dar información dependía de mí. Que yo era el que tenía que dar la información. Que yo tenía que hablar. De que si yo no hablaba, si yo no contaba nada, ellos no iban a tener la información que querían. Entonces, como me di cuenta de eso, cuando me empiezan a interrogar acerca de las actividades mías en la oposición y de mis amigos. Yo le dije al torturador que a mí me iban a matar, de todos modos. Yo le dije al torturador, ustedes a mí me van a matar. Yo sé, y entonces el torturador me dijo, no, 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 de ninguna manera, aquí no te vamos a matar nada. Lo que queremos es que colabores, que nos des una información y después de que nos des la información, te vamos a sacar a México. Solo decirnos lo que queremos. Le dije, no, 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 ustedes a mí me van a asesinar. Yo sé que después de que pase un tiempo aquí, ustedes a mí me van a asesinar. Entonces le dije una cosa, que a los torturadores los desconcertó, porque ellos saben cómo causar dolor físico. Ellos saben cómo causar dolor, para eso los han entrenado. Pero en alguna medida los torturadores son estúpidos, porque hay cosas que no entienden. Entonces los desconcerté diciéndoles de que ustedes a mí me van a matar. Yo ya estoy muerto. Yo no voy a decir nada, porque los muertos no hablan. Entonces los tipos ya no hay algo que hacer conmigo, porque yo había aceptado mi propia muerte. Yo sabía que me iban a asesinar. Entonces, como muerto, yo ya no podía hablar. Y entonces los tipos no hay algo que hacer conmigo, empezaron a platicar entre ellos, que qué iban a hacer conmigo, porque yo ya estaba muerto. Ustedes no, le diga a mí. A ustedes mismos van a asesinar como han asesinado a muchos que yo he visto que los asesinaron. Ele, la doctora que ella ya metió una nariz en el caso del cubano. No reciba las llamadas de esa vieja. Si no para de llamarme, hombre. Cambia ese número, hombre. Bueno, usted sí sabe, jefe. Vas a firmar este papel, porque de todos modos, de aquí no vas a salir vivo. Firmalos. Yo no voy a firmar nada. ¿Y por qué no vas a firmar? Entonces, al final, al final lo más terrible, lo que ya se hace, lo que realmente a mí me ha causado tremendas, tremendas daños físicos, por ejemplo, es cuando ya al final se les ocurre decirme de que en realidad yo era comandante de la guerrilla. Que yo tenía que confesar que era comandante de la guerrilla. Bueno, les digo, yo nunca he sido comandante de la guerrilla, ni guerrillero siquiera, pues. Entonces, no puedo confesar que soy comandante de la guerrilla porque ni siquiera guerrillero he sido. Pasa ese periodo y entonces se les ocurre otra cosa, que entonces sí viene lo más terrible. Hoy sí viene el periodo en donde realmente me destrozaron. Me destrozaron. Fueron los últimos cuatro días en que me colgaron. Estuve colgado horas. Me dieron electroshocks. Me golpearon. Fue terrible. Los últimos cuatro días en los que los tipos empiezan a preguntarme de mi viaje a Cuba. Ellos querían saber de mi viaje a Cuba. Yo nunca he estado en Cuba. Nunca. Ni antes, ni después, ni nunca. Pero ellos querían que confesara mi viaje a Cuba. Entonces, como nunca he estado en Cuba, nunca he ido yo a Cuba, entonces yo empecé a negar. No. Nunca. ¿Tú estuviste en Cuba? Nunca. Jamás. ¿Cómo no? Ya sabemos que estuviste en Cuba. No, nunca. Yo nunca he ido a Cuba. ¿Cómo no? Ya sabemos. No negué que estuviste en Cuba. No. Nunca me permitieron sentarme. No me dieron agua. Ni me dieron de comer. No me dejaron ir al baño. Y siempre estuve parado. Y si alguna vez yo me apoyaba contra la pared, llegaba alguien y me pegaba. Con una cosa de metal, una cosa de envuelta en metal, una cosa de hule, envuelta en metal. Y me pegaban. De eso tengo una costilla rota. Me rompieron una costilla. ¿Sabes qué es esto? Déjame, por favor. Si te toco con esto, vas a vomitar. Por favor, déjame. Te vas a miaar. Te vas a caer. Vamos a ver cuánto aguantas. Y al final, al final, cuando estoy completamente destrozado, tengo una costilla quebrada, tengo un diente roto, estoy completamente destrozado, al final, dije, sí, sí, yo fui a Cuba. ¿Está bien? Yo fui a Cuba. Ya no me torturen. Sí, yo fui a Cuba. Entonces el tipo que me está interrogando me dice, pero tú eres un tonto, tú eres un idiota. Mira cómo estás destrozado. ¿Por qué no nos dijiste desde el principio que habías ido? Y yo le dije, no, está bien, le dije yo. Sí fui a Cuba, pero ya no me torturen. Ya estuvo. Ya no me torturen. Ya estuvo. Yo voy a confesar que fui a Cuba, pero ya no me torturen. El tipo me dijo, ahora me tienes que decir quién fue contigo a Cuba. ¿Quién te dio el pasaporte? ¿Quién te dio el dinero? ¿En qué campo de entrenamiento militar en Cuba tú estuviste? Entonces mi respuesta fue, lo dije para que no me golpearan. ¿Qué puedo hacer? Yo nunca he estado en Cuba. Le estoy diciendo que estuve en Cuba para que ya no me torturen. Pero yo en Cuba nunca he estado. Bueno. Está bien. ¿Sabes qué? Me estás obligando a maltratarte. Y no me creyeron. Me siguieron torturando. Eso fue lo más terrible. Eso fue lo más terrible de la tortura. Y entonces me acuerdo que uno de los tipos abrió una puerta y me empujan hacia un pasillo. Y yo no puedo ver porque yo estoy vendado. Solamente puedo ver el piso. El olor, lo que me sorprende primero al entrar al lugar es el olor. Es un olor terrible. Es un olor que yo nunca había olido en ninguna parte, que yo nunca había sentido. Y entonces cuando me pega en la cara el olor, yo me hago hacia un lugar, así vuelvo la cara porque es el olor a muerte. Me acuerdo que cuando yo doy el primer paso y camino un poco, me acuerdo que como yo podía ver hacia abajo, me acuerdo que me paré sobre una mano y la mano no se movió. Luego cuando seguí caminando, me paré sobre un cuerpo, pero el cuerpo sí se movió. Entonces seguí caminando y ahí me di cuenta que estaba en una cámara de tortura porque también la tortura comenzó cuando yo empecé a escuchar los gritos de la gente que estaban siendo torturadas. Oía mujeres que estaban siendo violadas, que gritaban. Oía gente que le estaban dando electroshocks. Oía gente que la estaban golpeando. Oía gente que estaba agradecido. Oía gente que estaba acusando. Oía gente que estaba aqui. Oía gente que estaba en la familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son unos cincuenta centavos. Y se puede llevar las dos a setenta y cinco centavos. Gracias. Gracias. ¿Y a usted dónde estudia? Ah, yo estuve en una escuela de monjas Ah, bueno ¿Y vos a dónde estudias? No, yo no estudio ¿Y a usted le gustan las almendras? ¿Sí? No, yo no soy un hombre de mucha suerte Yo tengo muchísima suerte En realidad a mí me querían El gobierno estadounidense en ese momento La administración del presidente Reagan Quería vincular directamente La participación del gobierno cubano En la lucha revolucionaria salvadoreña Entonces me habían escogido a mí Un intelectual salvadoreño Un maestro de la universidad en El Salvador Con credibilidad Para que iba a aparecer en los periódicos Diciendo que efectivamente yo vio a Cuba Esa era la prueba pues de que El gobierno cubano apoyaba A la guerrilla salvadoreña En los días que yo estoy detenido Esa vez que me han torturado El senado estadounidense Va a decidir Si Le cortan La ayuda económica Al gobierno salvadoreño Debido a la violación de derechos humanos Entonces En esos días Que yo estoy en la cámara de tortura El senado va a decidir Que debido a las violaciones De los derechos humanos En El Salvador Le van a cortar la ayuda económica Al gobierno salvadoreño Entonces el gobierno salvadoreño Para demostrar Al senado estadounidense O al congreso estadounidense De que respetan los derechos humanos Me liberaron Presidente Magana es Un líder corregido Y talentoso Él está haciendo progresos admirables En la tazas difíciles De mover a El Salvador En la democracia Él reafirma Su comitación A los derechos humanos Y en la tazas difíciles Al mismo tiempo Coordinar una defensa Segue contra los guerrillas marxistas Almeida marxista Me tuve que refugiar en la casa de mi suegro, metí un poco de plata y me fui a México. Sí, estoy trabajando aquí en la Universidad de Puebla. Como aquí saqué la maestría, pues se fue más fácil. ¿Crees que dure mucho tiempo la guerra en el país? ¿Sabes qué? Eso es algo que no te puedo responder. Por eso andamos en la delegación, para ver si países y amigos pueden ayudarnos a iniciar un proceso de delegación política. Bueno, yo ya cumplí. Y te vine a ver aunque sea un ratito. A veces me pregunto si esto de verdad valió la pena. Pero lo único que te puedo decir con certeza es que ni vos ni yo somos los mismos. Me vine a California. Con el tiempo, el trauma, la tortura empezó a aflorar. Pero yo también quería contar lo que me había pasado y no podía, porque yo oraba mucho. Empezaba a contar y cuando empezaba a contar, las lágrimas no me dejaban contar las cosas, porque yo oraba muchísimo. Pero en la medida que empecé a contarlo y en la medida que fui tomando control sobre la situación, pude hacer una historia coherente a lo que me había pasado. En realidad, el calor, el cariño, la solidaridad que yo necesitaba como persona sobreviviente de tortura, la encontré en mi familia en San Francisco. Y ahí me quedé. Ahí me quedé en San Francisco. Y así fue que The Center for Justice and Accountability me encontraron una vez y me preguntaron que si yo quería participar en un juicio. Que los generales García y Vienes Casanova, que habían sido responsables de lo que me pasó a mí, a Juan Romagosa y a Nery González, vivían en Florida. Y que The Center for Justice and Accountability había hecho un lawsuit contra ellos, declarándolos responsables de lo que nos había pasado a nosotros. Y yo participé en el juicio. Nosotros fuimos a Florida, a West Palm Beach, y en el 2002 acusamos al general García, al general Vienes Casanova, de ser responsables del secuestro y la tortura de Carlos Mauricio, de Nery González y de Juan Romagosa. Los acusamos en un juicio que duró un mes, y al final el jurado los condenó en juicio civil. El jurado los encontró culpables. En este caso, como caso civil, responsables de lo que nos había pasado a nosotros. Les ordenaron que nos pagaran 56 millones de dólares a los tres. Pero no es la cuestión del dinero al final de cuentas, porque nunca nosotros hicimos el juicio por dinero ni nada. Nosotros lo hicimos buscando justicia. El dinero era lo que no tenía interés aquí en esto. El asunto es de que, para mí, una persona que sobrevive a tres semanas de horror, tres semanas en una cámara de tortura, enfrentarme a los generales en un juzgado, en una corte, fue realmente lo que más me ha ayudado a poder curar el daño emocional que a mí me ha causado la tortura. Poderme enfrentar a los generales en una corte, poderlos acusar y verlos y decirles directamente, y ustedes son los responsables de lo que me pasó a mí. Realmente ha sido una cosa maravillosa. Y tal y como le mencionaba al inicio de esta emisión, junto a más de un centenar de salvadoreños, fue deportado el general Vídez Casanova, el ex hombre fuerte de la Guardia Nacional y ex ministro de la Defensa, llegó a El Salvador en un buen ofleteado por el gobierno de los Estados Unidos luego de haber sido condenado por crímenes de guerra perpetrados en nuestro país. Esposado y con grilletes, así abordó el avión hacia El Salvador el general Eugenio Vídez Casanova, señalado de haber participado en ejecuciones, torturas y masacres, mientras estuvo al frente de la Guardia Nacional entre 1979 y 1983, y luego nombrado como ministro de la Defensa hasta 1989. El militar es acusado de crímenes de guerra y violación a los derechos humanos, razón por la que fue expulsado de los Estados Unidos, una deuda pendiente en la justicia salvadoreña. Juan Ramagosa, Carlos Mauricio y Nery González fueron quienes interpusieron la demanda contra el general Vídez Casanova como víctimas de tortura, mientras era el hombre fuerte de la milicia salvadoreña durante el conflicto armado. Ahora, ellos se muestran complacidos al haber logrado la deportación del militar, con privilegios, en una camioneta a todo terreno, polarizada, a la cual le fue permitido el ingreso y se limitó el acceso a la prensa para evitar entrevistarlo, contrario a como son recibidos el resto de deportados desde los Estados Unidos, que salen caminando sin escolta policial. ¡Asesino! 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 Yo creo que, independiente de todo, lo que a mí me ha ayudado es precisamente que soy de las pocas personas de la guerra civil salvadoreña, quizás los únicos, otros tres, Juan Ramagosa, Nery González, y yo mismo, de que hemos encontrado justicia. Y la justicia, en alguna medida, la encontramos aquí en Estados Unidos. Nosotros acusamos a los generales y los generales fueron acusados, fueron encontrados responsables de lo que nos pasó a nosotros. Y eso es importantísimo para un sobreviviente de tortura. ¡Asesino! 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 ¡Asesino!